No, ya estoy de vacaciones, todo el resto del año voy a estar de vacaciones, terminé la película La obra de teatro, es la película que fui a hacer a Cancún y ahorita vacaciones ¿Cuál fue la película? Se llama... No, es que se llama Ángel de Mar, pero le van a cambiar el nombre a Salvando al Destino, Rescatando al Destino Es una película infantil ¿Con quién vas a hacer esta película? ¿Quién más te acompaña? El niño es Diego Velázquez y Mark Tatio ¿Eres la tía del niño? Ah, es la tía del niño, es una historia bien bonita Lo hicimos en la Riviera Maya, estuvimos casi 5 semanas filmando en las locaciones entre Cozumel, Cancún y la Reserva de San Pé, en la selva ¿Es producción mexicana o también? Sí, producción mexicana Sara, yo me pregunto cómo una mujer tan bella viene a salir de dentro Realmente, yo creo que sería muy feo que estuviera aquí parado, ¿no? ¿Qué es lo topo? ¿Cómo vas a ser acostumbrado a esto? Me acompaña a sentar los elementos, pero cuando nos metemos siempre... Alejandro Te esperes... ¡Oye, flaco! ¡Oye, flacés! ¡Ey! ¡Oye, comiense! ¡Oye, es su sondeo! ¡Oye, es su sondeo! ¡Ey! ¡Agáches! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero, ¿me nega las su sondeo? ¡Anita! ¡Aquén las pones! ¿Pero, ¿me nega las pones? Gracias.